El ártere también, eh, mira, mira El cielo, está el cielo, el viento Con una temperatura de 21 grados Arriba, abajo Arriba, abajo Para el centro y para adentro Primo, cuéntale al sistema de las manos, anda, a dedicar el buco Mi primo, que me cuesta aquí unos golpes que hay de otro día que ven que estoy cayendo en tus sitios Como un pardillo Como un pardillo, me la están pegando aquí todos los días Con la cara extranjera y del pichado que tengo Bueno, pues vamos a cortar un poquito y vamos a entrar por otra lado Ahí, ahí, mire, mire, ahí, que lo vas a matar Dale, dale No lo mate todavía, déjalo para después Bueno, vamos buscando por ahí, que mi primo es que quiere hacer las trenzas A ver, ¿cuánto tiempo es que va a tomar las trenzas? El día del cohete, todos estos talleros Todos estos están... Nosotros Aquí todos los años cuando venimos nos ponemos por aquí Aquí toda la gente pidiendo agua, agua Y todos los barrones tirando cubos de agua Y esta que calle... Calle... Calle Zapitela Calle Zapitela Bueno, pues nos dejamos aquí y cortamos ahora de momento la calle Zapitela ¡Gracias!